Hola amigos, este vídeo es para presentaros formalmente una serie de este canal Marginal Media titulada Consejos sobre Relaciones de Parejas. Es una serie no que planeo, sino que acabo de finalizar, con lo cual presenta dos ventajas directas para vosotros. Una menor, que es que no vengo aquí a crear expectación y calentaros la cabeza con algo que planeo hacer y que luego pudiese ser que no se llevase a cabo. Y una segunda ventaja, que es la que cuenta que es que a quien interese este tema puede acceder directamente a todo el material. Por última vez, al final de este vídeo voy a incluir las 24 anotaciones que te llevarán a los 24 capítulos que constituyen la serie. Se encuentran también, para quien quiera navegar saltando de un capítulo a otro, se encuentran en la descripción de los vídeos. Debajo de esos vídeos, hay esa pestañita que pone mostrar más, si pinchas, se te abrirán, ahí encontrarás en la ventana que se abre los 24 enlaces a 24 episodios. Voy a decir brevemente lo que es la serie. La serie está realizada por un director, realizador australiano, que la hizo para la ABC, esta es la cadena estatal australiana. Y consiste, bueno, este hombre escogió a 16, 18, 20 personalidades australianas con vidilla del mundillo, con experiencia, y les fue preguntando sobre todos los aspectos de una relación, consejos para los hombres. Desde las primeras citas, a cuando ya se establece la relación, o irse a vivir juntos, los problemas, las rupturas, el ser soltero de nuevo, todos los procesos de una relación. Y fue preguntando, y él hizo 6 capítulos de media hora para la ABC. Aquí, ABC, aquí los vais a encontrar en esos 6, yo los convertí en 12. O sea, los capítulos del 1 al 12 son consejos para hombres, hechos por hombres. ¿Qué pasó? Que mientras estaba realizando esta serie de 6 episodios, pues los hombres le comentaron, alguien le comentó, estaría bien que estos mismos consejos en lugar de hombres nos los dijeran ellas. Entonces el hombre hizo una segunda serie en los cuales imitó el formato, entonces se fue a buscar a 16, 18, 20 personalidades femeninas del mundillo australiano, con vidilla para que aconsejaran a los hombres. Y hay algo que no se explica en la serie, pero se percibe, que es que cuando empezó a entrevistar a las mujeres, que fueron el mismo tipo de preguntas, y también hizo otros 6 episodios, que yo he convertido en 12, que son los que encontraréis numerados del 13 hasta el 24, pues cuando las preguntó a ellas, se vio que empezaron, eran consejos para ellos, pero desde su punto de vista femenino. En algún momento, o el mismo realizador se dio cuenta, o las mujeres mismos le dijeron a él, pero nosotros los consejos solo tendríamos que dar a las mujeres. Y empezaron a aconsejar a las mujeres. O sea, los primeros capítulos de los consejos de mujeres van dirigidos consejos tanto a ellos como a ellas, pero según avanzan los capítulos son progresivamente consejos de mujeres para mujeres, para ellas. Es muy provechoso, a mí me ha resultado muy provechoso, pero además depende del momento en que estés, tan pronto como puedes estar iniciando una relación, puedes estar un año dentro de la relación, puedes estar experimentando problemas, pues en cualquier momento de la relación puedes encontrar consejos interesantes. Voy a terminar comentando un par de aspectos culturales, que uno, que bueno, son personas australianas, hombres y mujeres australianos, de distintas etnicidades, como es la sociedad australiana, pero predominantemente de cultura descendencia anglosajona. Es una mentalidad que es algo diferente a la latina. Pero esta diferencia os invito a percibirla como la he percibido yo, no como una limitación a los consejos, sino como algo extra, un añadido extra, ya que podemos aprender de todos y de todo, es interesante. Por supuesto que habrá consejos que no te valgan, otros que te valgan, porque en definitiva no son más que opiniones de individuos como tú y yo. Y los consejos van sobre parejas, entonces son parejas heterosexuales, y también encontraréis algunos consejos para parejas homosexuales. Algunos de los entrevistados son lesbianas y gays, y yo me he limitado a transmitir sus consejos, a pasaroslos a vosotros. En fin, guardar este episodio, presentación, como punto de referencia, porque no se sabe cuándo puedes necesitarlo. Ya sabes, ahora mismo encontrarás todas las anotaciones, y debajo de cada vídeo están todos los enlaces. Suerte con tu vida sentimental y suerte con tu relación de pareja. Hasta otra. ¡Suscríbete al canal!